La diputada Berta Córdoba en la Asamblea Nacional destacó los avances que ha venido teniendo el país con la aprobación de diferentes leyes desde el Parlamento Nacional. Con la administración y gestión del buen gobierno, a partir del año 2007, Nicaragua se ha redirigido hacia la lucha por el mantenimiento de la paz y el progreso con justicia social para la restitución y protección de los derechos por medio de políticas y proyectos públicos, con alianzas de cooperación y acuerdos comerciales con otros países hermanos. Esta Asamblea Nacional, desde su facultad legislativa, ha contribuido a la aprobación de leyes encaminadas a la promoción de la paz. A la promoción de la paz que tanto ha costado al pueblo nicaragüense, tales como la ley número 985, ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz. La ley 1148, ley que declara el 19 de abril, Día Nacional de la Paz. Declaración que dio durante la tercera sesión ordinaria de la 39 legislatura. Noticias 12, Darlen Tellez.